¡Suscríbete al canal! De cuáles pueden estar mejor o peor ahora mismo A ver si vale o no la pena lanzar en este banner De una vez les voy diciendo desde el inicio del video Que es complicado conseguir exactamente al personaje que tú quieras Porque de verdad que son bastantes Y entonces que te salga por ejemplo, no sé Vamos a hablar de Yasmina y Ámparos Que puede salir cualquiera de los otros o no saliste ninguno Entonces es difícil por el ratio que tiene este tipo de banner Donde hay tantos limitados, digamos, compartiendo el destacado Es difícil, es bastante difícil Pero igual, bueno, vamos a ver quién quita A lo mejor ustedes tengan ganas de lanzar por ahí Pero veamos cómo va eso Para eso vamos acá de primero a Poma Tools Yo que les voy a estar mostrando, como les digo, es básicamente muy por encima Si quieren ver la información específica del personaje Tienen en el canal muchísimos videos de análisis específicos Para cada personaje Pero acá simplemente les voy a recordar un poquito que hace cada uno Son muchos personajes, así que tampoco voy a hablar mucho de ellos Simplemente como que esto es lo más fuerte que tiene O esto es lo que más te puede interesar ahora mismo Y luego vamos a esa pequeña tier list A ver qué es lo que más te interesa Lo que menos te interesa Y la opinión sobre si lanzar, ¿no? Ok, voy a comenzar Digamos de los más recientes A los más antiguos Tenemos por acá un Southwood Que vino el año anterior Que tiene como particularidad El hecho de que dependiendo de cómo utilices tu movimiento de entrenador Vas a estar teniendo el campo eléctrico Campo psíquico O campo de hierba Por ahí está bastante interesante Si es verdad que el compi también tiene ese extra De que se solea varios legendarios Sin tanto problema Bueno, sí tienes que invertir un poquito Tenerlo bien preparado Pero tiene sus compi impulsores Un compi sabotaje Y aparte tiene también su utilidad Con el movimiento de su orientador Puedes, por ejemplo, retroceder al rival Puedes bajar características al rival Que son cositas que tiene por acá en sus pasivas Así que de verdad que tiene también Un uso fuera de colocar los campos, ¿no? Porque fíjense muy bien que Sube características al equipo Y baja características también al rival Dependiendo de qué es lo que esté activo Si el campo hierba, campo psíquico O el campo eléctrico De verdad que no voy a decir tampoco Que es una cosa muy fuera de lo normal Porque de verdad Que si quieres para cada uno de ellos Probablemente hay un personaje mucho mejor Que coloque el campo hierba Uno mucho mejor que coloque el campo eléctrico Y uno mejor que coloque el campo psíquico Pero bueno Digamos que es un comodín Que estaría curioso tener Para mí este sería un punto positivo Para el banner Realmente que sí Porque tener otro campo más Siempre viene bastante bien Además teniendo personajes que como les digo Pueden hacer más cosas No solamente colocar campo Y ahí viene bien Los retrocesos Como les dije Las reducciones características Que aparte tiene su compi impulsor Que por más que sea normal el compi Por ahí puede aprovechar alguito Así que bueno Por ahí está Bastante todavía interesante Interesante a esta fecha Ahora Uno de los más interesantes Claro que sí Siempre va a ser un apoyo Que te pueda permitir Hacer muchas cosas Entonces Sobre todo Si lo puedes llegar fuera Del tipo Al que pertenece En este caso Viene siendo el tipo eléctrico Pero Fíjense que el Amparos Que puede pasar a ser Mega Amparos Aparte de tener muy buenas defensas Que eso hay que tomarlo en cuenta Tiene para colocar siguiente super eficaz Un aliado Puede curar al equipo Puedes subir las defensas Le coloca aguante Regeneración por turno Aparte del mismo personaje Se puede subir las defensas Tienen también para subir crítico En el tablerito Dependiendo de cuántas repeticiones tengas Puedes aplicar parálisis Puedes aumentar ataques Tienes sinergia con el campo eléctrico Obviamente Al entrar Puedes colocar ataque Ataca especial Puedes subir contadores De verdad que el personaje Sin darle mucha vuelta Es muy bueno Es un apoyo bastante interesante Aparte Bueno Quizá el único contra Que pueda tener fuerte Es que si tienes a Zapdos Obviamente Zapdos en el equipo eléctrico Iría mejor Pero Igual está bastante bien Pero Como quien dice Si tienes a Zapdos Como le digo Es difícil Venir a lanzar en un banner Con tantos personajes destacados Vas a buscar Específicamente el que quieres Sin embargo Si te llegase a salir Es un muy Pero muy Buen compi Para mi todavía A esta altura Sigue siendo bastante interesante Además bueno Siempre 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 Bienvenido Un apoyo Que te pueda hacer Muchas cosas En un combate Y sobre todo Como les dije Si es fuera de tipo También No voy a hablar mucho de Ánfaros Porque de verdad Para mi es una de las opciones Más viables del banner Sin ninguna duda Ahora Vamos a ver Personajes navideños Del 2021 Tenemos Por acá A Katy ¿No? Katy tiene una particularidad Este es otro de estos personajes Que también se puede hacer Algunos solos De la aventura legendaria Que va muy bien Por granizo Tiene buen daño Tiene posibilidad Por ahí De retroceder Bastante bien Puede hacer un daño Bastante interesante Además coloca granizo Es otro personaje De estos que puede Estar acompañando A un compi Que vaya por granizo Y que incluso ¿No? Al lado puede llevar A Caly Rex Que es otro personaje De temporada Del mismo año Tiene su inmunidad granizo Tiene todo este detalle De la cara de hielo Velocidad granizo Como les digo En el tablerito De repente Puedes aprovechar Que tiene impulsores Por la cara de hielo Impulsor por granizo Tiene también Por ejemplo Ataque cara de hielo Velocidad aumentada O sea Tiene otras cositas ¿No? Que si por ejemplo Le sube velocidad Al equipo Que si coloca El siguiente Super eficaz Luego de colocar Un granizo Lo puede aprovechar Por el movimiento Compi Y cositas por el estilo También puede subir Fíjense acá El ataque Del equipo Está bastante bien Sin embargo Es un poquito más Si diría yo De nicho ¿No? Está más enfocado En un equipo De granizo Acompañar compis Con granizo O que lo acompañen A él Para aprovechar Ese granizo ¿No? Al final de cuentas Tampoco es un nuker Loquísimo Porque si se pone a ver Como tal En el tablero Compi impulsor No es que Ah Sino que lo que tiene Ahí de sabotaje Entonces bueno Digamos que ese está Ahí Ahí ¿No? Si nos vamos a ver Rápidamente Al pana Lionel Tengo que decir Como usuario De este personaje Que a una sola repetición A mi parecer Está flojo Si es verdad Que está muy bien El daño que puede hacer En área Está muy muy bien En el movimiento Compi Tendrían que Claro que sí Invertirle A mi parecer Para que puedas Llegar a la tercera Repetición Porque tendrías Una combi impulsor Acá Una combi impulsor Acá Estarías dando Obviamente Sus casillas De movimiento Compi Que son cosas Que claro Que sí Importan Lanza glacial Con velocidad Potenciadora Si importa Si importa La verdad Que sí Porque el personaje Aparte Miren aquí Tiene otro Compi impulsor Que se me había olvidado Que aparte Bueno A tres repeticiones Siempre va a pegar más Pero digamos Que este personaje A mi parecer Tiene que estar A tres repeticiones Para que sientas Que vale bien La pena Tiene muy buen daño El daño en área Es excelente Se sube la velocidad Se sube el ataque Se sube el crítico Lo puede hacer Tranquilamente Aparte Tiene buenas probabilidades De congelar A todo el equipo Que está Bien 30% Pero bueno Digamos que Si está ahí Está ahí Porque si lo vas a conseguir Una sola repetición De repente no te va a ayudar tanto Tomando en cuenta Que hay compis rotos Ahora mismo En tipo hielo Que puedes aprovechar Bueno Por físico Eso sí El detalle Que sea físico Es quizá lo que le da El punto Extra Para que tengas Una idea De sacarlo Pero teniendo Un Articuno Teniendo a Glacium Aunque los dos sean Por especial Son unas veces De este espalda Los dos Y bueno Es complicado Ahora Vamos a ver Un poquito más atrás Nos vamos a ir ahora Al año 2020 Donde tenemos A un Togex Que Lo único que tengo que acotar Más que todo De este tipo de personajes Es que bueno Togex Togex me gusta Un poco Por la cuestión De que puede retroceder Que puede colocar Problemas de estado Con el triataque Está bastante bien A tres repeticiones Si es verdad Que el compi impulsor Es un poco más significativo Sobre todo Por la cuestión De que uno De sus compi impulsores Es la de características Aumentadas Compi impotenciadoras Puedes mejorar La probabilidad Por ahí De Bueno La probabilidad De retroceder La tienes mejorada Gracias a estado negativo Aumentado Tienes el impulsor Cambio volador Está bien Pero Digamos que bueno Tiene ese detallito De que Para que Lo vas a querer Porque si de repente Para que Para retroceder Hay compis Que puedes conseguir Más sencillamente Tienen buena probabilidad De retroceder Si lo quieres Para colocar Problemas de estado Probablemente consigas Alguien que coloque El problema de estado Que tú quieras Con mejor probabilidad Y también tienes El detalle Que si quieres pegar Por volador Ahora mismo No hay tanta urgencia Teniendo un pitchot Que lo puede hacer 6 estrellas ex Que pega muy bien En área Y que tiene una mejora De tablero Entonces son cositas Por el estilo De verdad que Un compi Que igual Me gusta bastante Pero se ha quedado Bastante Con el tiempo Ahora Otro personajito Que tenemos por acá Es confi Y confi es Quizá De los apoyos Que menos Me gusta en general De temporada De verdad que sí ¿Por qué? Si es verdad Que coloca Regeneración múltiple Que incluso Una sola repetición Puedes recuperar Esa regeneración Puedes recuperar El movimiento entrenador Si les tengo que decir Que a una rep Todavía puedes sacarle Algo de provecho Pero Fíjense que Su movimiento entrenador Lo puede utilizar Una sola vez Si es verdad Que curas al equipo Puedes eliminar Reducción de características Aumentas defensa Muy poquito Entonces Un compi Que va a ser El tanque Probablemente O te puede servir Como un segundo apoyo Porque realmente Al no poder curar Subirse Defensas Por ejemplo Si lo ven Nada más Se sube una defensa Cuando utilizas Movimiento entrenador Queda muy flojo Para defender O sea Tiene buena estadística Defensiva O más o menos Sobre todo Defensiva de defensa física Pero Se queda muy flojo En cuestiones De subirse La defensa Entonces Si es verdad Que a tres repeticiones Se puede subir Característica Al azar Pero estamos hablando De llegar a la tercera Repetición Para subirse Una característica Con movimiento entrenador Que puedes llegar A recuperar O no Y lo puedes tener Una sola probabilidad Es complicado Creo que es de los que Menos me gusta Acción Cura problemas Es algo que me llama La atención Si pero hasta ahí De verdad que Este es uno de los que Menos me gusta En general De este Bueno diría Incluso que al que menos En general me gusta O casi pues Porque todavía Haciendo apoyo Lanzan movimiento Compi Ganan más De determinación Y algo puedes hacer Entonces por ese lado Bueno digamos que Está ahí Ahí Ahora vamos con Los más viejos De todos Los del año 2019 Pero antes de eso Pasemos rápidamente A echarle un vistazo Al patrocinador Del canal Que es Geneva Que está teniendo Ahora mismo Unas ofertas De invierno Que ojaso Tienen hasta 15% de reembolso Tienes que ver Depende de que Que vayas a comprar Tiene o no Algún Porcentaje más o menos Y fíjense muy bien Que tiene juegazos Brutales Con muy buen descuento Y aparte Con un código Que si no me equivoco Acá no está Pero era como Merry algo Yo se los voy a colocar Acá abajo Se los voy a colocar Acá abajo Porque es muy raro Que no aparezca aquí Pero Si me voy rápidamente Vamos a verlo rapidito Ahí lo tienen Merry Gamer Utilizando el código Merry Gamer Van a tener Por ahí El reembolso Se te está Bastante interesante Vayan a echarle un vistazo Porque hay unos juegazos Ahí Esto es un Digamos Afiliado a Neva Así que si van Allá Y terminan Decidiendo Por comprar algo De lo que tienen Por acá Que esto va a variar Probablemente Dependiendo de la región En la que tú estés Solo tienen que estar atentos De que esté Disponible para tu región Lo que vas a comprar Estarás ayudando al canal Porque obviamente Le estás diciendo a Neva Que vienes de parte de hoy Solo si bajas El link que tienes acá abajo Así que Muchísimas gracias A las personas Que ya han comprado Por acá De verdad Se agradece un montón Porque se apoya al canal Así que Vayan a echar un vistazo Porque las super ofertas De invierno de Neva Tiene caducidad Claro que si Trece diitas Le están quedando Desde el momento Que estoy grabando Este video Así que Vayan a echarle Un vistazo Ahora Volvamos Rápidamente acá Ok Vamos a empezar Con Octillery Puede entrar también En la lista de los personajes Que quizá no me guste tanto El personaje como tal Puede tanquear Bastante interesante Tiene para bajar Precisión del rival También puede quemar Al rival Si se van un poquito Las pasivas Mejora esa probabilidad De quemar Puede mejorar Sus características No falla nunca Es verdad que puede hacer Algo de daño El combi impulsor Es muy bueno Pero lo tienes que tener A tres repeticiones Para eso Obviamente El otro Contra que tiene Este personaje Es que es un tipo agua Y tipo agua Hay tantos personajes Que puede llegar a ser Por ejemplo Si lo quieres por Nuker Hay muchos personajes De tipo agua Mejor Incluso permanentes Para Nuker Por cuestiones De bajar De repente la precisión Bueno Te lo puedo comprar Un poco Pero de verdad Que no No me llama tanto La mejora fortuita Para sí mismo Que si subarse crítico De verdad no No lanzaría Este banner Por Octillery Y si nos vamos Al último personaje De este banner Que es Nancy Condelivir Tengo que decir Que si es verdad Que para aumentar Características Al equipo Está bastante bien Y si es verdad Que por Granizo También va bastante bien Porque tiene su inmunidad Granizo Se cura bajo Granizo Aparte de esto Tiene una casillita Sobre todo Si va a tanquear Defensa física Que Granizo Defensa aumentada Que 50% de defensa extra Cuando el rival Le pone el Granizo O cuando tú pones Granizo Con quien sea Que lo vayas a poner Si tienes por ejemplo Vamos a darle 200 de defensa Estarías llegando 300 de defensa Porque le subes El 50% A lo que tenías Entonces Si queda bastante bien En defensas Sin embargo Bueno Lo bonito Es lo de la subidita De características Que aparte con Esta casillita De acá Puedes subir 4 características Al azar Así a lo loco Y eso está brutal Pero sigue siendo al azar No es nada certero Lo que vas a estar subiendo Si es verdad Que cuando estás en Granizo Puedes subir crítico Me gusta bastante más De hecho Diría que De apoyo Me gusta más que Confi En general De verdad que sí Pero claro Tiene ese extra De que va mucho mejor Como que con el Granizo Puede entrar con Granizo Y tal Pero Va bien Igual por Volador Excelente para acompañar Cualquier atacante físico Volador Simplemente subiendo Características Como un loco Sube esa A la barra aceleradora Está bien De verdad que el personaje No está mal Pero no diría tampoco Que oh No Entonces Si nos vamos a echarle Un vistazo A como quedaría Más o menos en prioridades Yo le pondría Algo así Acá tenemos un pequeño tier list No le presten atención A esto de abajo Es simplemente Donde tengo guardados Los Confi de temporada Ok Por el banner El banner Yo diría Recomendaría lanzar Si le sale Alguno de estos dos Les voy a decir No es que no recomiende Por ejemplo Alguno de estos De acá abajo Pero A cuestiones Un poco De que Puedes sacarle Bastante provecho A este apoyo Claro que si Como les digo Super eficaz Se lo voy a poner A quien sea Que se lo quieras colocar La defensa La curación Que sube Características Y todo este tipo de cosas Aparte Un muy buen tanque Te sirve Te sirve Prácticamente Para donde quieras Dependiendo de lo que tengas Acá Lo colocaría aquí E incluso lo pudiera Colocar acá Pero Bueno Tiene un combi Que baja características Que te puede colocar Tres de los campos Que bueno Los campos que existen Campo hierba Campo eléctrico Campo planta Perdón Campo hierba Campo eléctrico Campo psíquico Pero Depende Como les digo Para colocar Cada uno de ellos Hay personajes mejores Actualmente Entonces Podría estar aquí O pudiera estar acá Vamos a colocarlo acá Porque de verdad Que sigue siendo útil Este personaje Un poquito más de nicho Este otro personaje Como les digo Si no lo van a tener A tres de cinco No van a sentir Que les va a rendir Tanto Incluso Nancy Quizá por la subida Característica Esa bestial Pero Eso más que todo Pasa a tres repeticiones Pudiera subir un poquito Y el togeti El togeti Por utilidad Un poco Pero de verdad Son más los puntos Por los que no lanzaría Porque todavía regular Sería para mí No lanzar O sea Yo no gastaría ahí Para tratar de buscar Estos dos personajes Específicamente Que son los que más Me llaman la atención Yo no lanzaría En el van O sea Pero eso ya es opinión No lanzaría Porque siento que Todo lo que hay adentro No le vas a sacar Tanto provecho Si lo tienes solamente Una repetición Y de verdad Que los de arriba Puede que si le saques Provecho Porque bueno Campo, campo Como sea Lo vas a tener dos veces Así lo tengas una rep Y acá Vas a tener Un performance decente Incluso una repetición Pero El El pull Digamos De lo que hay allá adentro Así sea Que te salgan Puros personales limitados No es tan bonito A mi parecer Como pudiera ser De repente Uno de Halloween Que está interesante Los de Año Nuevo De repente También tienen sus cositas O San Valentín Bueno Habría que ver Pero de verdad Que Yo Desde mi punto de vista No lanzaría No Yo no lanzaría Pero eso es Mi opinión Sobre todo Con lo difícil que es Con ocho personas limitadas Ahora Quiero que me digan abajo En la caja de comentarios Si les ha gustado Si les ha gustado el video Además de eso Que personas de estos Ya tienen Yo tengo De navidad Todos los anteriores De hecho tengo Los de los dos primeros años Luego no tengo Los de más adelante Igual He logrado probar Varios de ellos Que si me ha gustado Con cuentas prestadas Así que De verdad Que está bien Pero No lanzaría Como les digo Díganme Cuáles les han salido No se olviden de suscribirse Porque salió a Superman Animación Suscríbete Por acá tienen mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Godimaster No se pierdan nada Que os voy publicando por ahí En el link que tienen Acá abajo Tienen O en la descripción Tienen los links Para entrar a las comunidades También a las guías Y ojasos por ahí Porque también tienen La sección de Miembros del canal de YouTube Donde pueden ver Algún contenido adelantado Y además Eso ayuda muchísimo Al canal A poder seguir creando contenido Tal cual lo vengo haciendo Muchas gracias A todos por ver el video Nos vemos en el próximo Hasta hoy Godimaster Gracias a los miembros Del canal de YouTube Suscríbete De Twitch Y chao Chao Chao